José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, denunció en un video la agresión física y psicológica a la que fueron expuestos varios miembros de la organización, arrestados durante la manifestación del pasado domingo. Ferrer García acusó a la Unión Europea de ser cómplice de la dictadura castrista y reafirma la convicción de lucha de los opositores que no cesará hasta derrocar a la tiranía. En lo personal me dieron una brutal golpiza, me han dado puñetazos y galletazos, todo lo que quisieron, sujetándome dos de tropas especiales que también terminaron golpeándome. Pero esos golpes, en verdad, no me duelen. Esos golpes, ni los golpes que me han dado en otras muchas ocasiones, ni los golpes que le han dado a ellos, le han dolido a ellos, ni me han dolido a mí, como nos duele que la Unión Europea se comporte de esa manera cómplice y que esto haya sucedido precisamente dando la representante de la Unión Europea, Federica Moverini, aquí en Cuba. Y que hasta donde sabemos, ni siquiera una palabra crítica contra el régimen ha pronunciado.